Chihuahua Hoy estamos aquí para levantar la voz y repudiar la violencia Vengo a sumarme a ustedes para gritar Ya basta ante el peor lastre que tenemos los mexicanos Ya basta de sentirlos atemorizados Mientras la autoridad federal intenta resolver una guerra que no pedimos Y que nada está resolviendo Miles de mujeres el día de hoy vestidas de blanco Estamos diciendo que ya no queremos más de lo mismo Amigas, ha llegado el tiempo de recomponer las cosas Ha llegado el tiempo de recuperar la confianza en los gobiernos y las instituciones que combaten al crimen Ha llegado el momento de cambiar la estrategia de seguridad del gobierno federal No queremos seguir viendo cómo se masacran nuestros jóvenes No queremos seguir recogiendo los cadáveres de nuestros hijos México no solo necesita de un presidente firme que lo tendrá en Enrique Peña Nieto También requiere de un poder judicial renovado y un Congreso de la Unión comprometido con ese mismo propósito Es hoy cuando podemos tomar el destino en nuestras manos Con el diálogo y el entendimiento Con la tolerancia, la libertad y la democracia A los jóvenes les decimos que es momento de escuchar Es momento de respetar Los invitamos a sumarse con los millones y millones de jóvenes que se han integrado a esta campaña Y que están empeñados en que México mejora Las comojo a seguirnos manifestando A mantenernos unidas y a trabajar juntas en un solo propósito Este propósito superior que está por encima de diferencias sociales, económicas y políticas Regresar la paz, la tranquilidad, los espacios públicos y la convivencia Constituyen el reto más importante para el próximo gobierno federal Por ello, los candidatos a diputados y senadores del PRI Nos hemos sumado a los compromisos nacionales y regionales De nuestro próximo presidente de la República, Enrique Peña Nieto El PRI está siendo consecuente al promover los acuerdos y al asumir compromisos Esperamos reciprocidad Por eso es que damos hoy este grito de independencia y de paz Y desde Chihuahua le decimos a todo México Que aquí estamos las mujeres con la paz en la mano y en el corazón Ofreciendo nuestro amor por México Por ello, las candidatas del PRI las convocamos Y las invitamos a que juntas reivindiquemos el orgullo nacional Con este sentimiento y este enelo Las invito a gritar conmigo ¡Que viva México! ¡Que viva Chihuahua! ¡Que viva Enrique Peña Nieto! ¡Muchas gracias! ¡Se ve, se siente Peña Presidente! ¡Se ve, se siente Peña Presidente!